hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy kimber con un vídeo más de pet 2017 y bueno en esta ocasión un nuevo bull opening ahora con el representante de la liga española que vienen los jugadores al nivel 50 si el anterior era de la liga inglesa este es el de la liga española aunque la verdad para ser sinceros este representante casi no me viene muy bien porque si se fijan sólo tengo seis jugadores balón negro así que de hecho yo creo que ni me conviene mucho gastar gps en este representante ya me dirán ustedes he ahorrado algunos gps y con mucho esfuerzo porque no he tenido mucho tiempo la verdad ha estado muy ocupado trabajando y bueno pues si se fijan sólo están luis suárez para mí neymar lo que serían busquets también están raquitis y mascherano y jordi alba que pues sería épico si me saliese alguno de estos jugadores a nivel 50 pero el resto ya los tengo así que prácticamente este representante no me conviene mucho en a mí obviamente pues voy a hacer un intento y pues ya a ver me dicen ustedes en los comentarios que piensan pero así hago o no hago o mejor ahorro gps para la próxima semana para el próximo representante no sé cómo lo voy a hacer me lo dicen en los comentarios y bueno antes de pasar con el volvo pen y quiero mandar algunos saludos en esta ocasión los saludos son para paul pérez para van y 19 para brian mendoza y justin sandoval nicolás manzola eduardo lascano josé antonio para pablo para alejo y frank sebastián muñoz fútbol mundial david octavio más enrique molina para la última en youtube para alonso gaming que estuvo de cumpleaños así que muchas felicidades amigos espero que te la hayan pasado muy bien y te deseo muchísimos años más para que sigas disfrutando del pez y bueno pues ahí está que también un saludo para tiago olmos y bueno si recuerdan en el volopening anterior en que subí de la liga inglesa pues me salieron tres balones negro fue increíble no me la podía creer pero si más no recuerdan les dije que iba a ahorrar unos últimos gps iba a ser un último intento con ese representante de la liga inglesa y les tenía pensado mostrarles lo que me ha salido para que lo vean y también quiero mostrar mostrarles una combinación que conseguí completamente gratis a un crack así que pues se los voy a mostrar y bueno como podrán ver estos son los últimos 50 mil gps que logré reunir antes de que se terminara lo que sería este representante de las estrellas de la liga inglesa así que iba a intentar abrir esos últimos 50 mil gps obviamente los sólo grabé esto no lo estaba comentando en vivo porque pues no tenía tiempo más que todo a punto de terminarse lo que sería representante y se fijan a la primera me sale balón negro es increíble no me la creo de 50 mil gps que tenía me sale en el primer intento lo que sería el balón negro y me sale este jugador que la verdad es que nunca después lo he probado ni en el 2016 me quitarían nivel 50 media de 91 una brutalidad extremo derecho así que pues me viene muy bien para lo que sería el equipo mire los números que tiene exagerado 92 control de balón 91 fuerza explosiva bastante bien la verdad así que ahí está mi quitarían me salió en el primer intento de esos 50 mil gps que tenía ahorrado que luego de subir ese bull opening del representante este antes de que se terminara me dio tiempo para recolectar esos 50 mil gps así que pues decidí abrirlos y como podrán ver pues valió la pena porque a la primera me salió lo que sería el balón negro pero todo esto no terminaba ahí ya que pues en el segundo intento le íbamos a intentar también conseguir pues obviamente siempre uno hace un volumen tratando de conseguir balones negros y como podrán ver increíblemente me vuelve a salir otro balón negro en segundo balón negro en los 50 mil gps estos que logré reunir y en esta ocasión me sale lo que sería mata el jugador del manchester united nivel 50 una brutalidad también muy contento la verdad yo porque no me lo podía creer conseguí muchos jugadores balón negro con este representante fíjense los números que tiene mata en el jugador del manchester united me gusta mucho este tipo de jugadores a mí para el medio campo así que ahí está una brutalidad los números de mata y bueno pues ya sólo me quedaban 30.000 gps estas eran las últimas tres tiradas de este representante que la verdad pues ya aquí si ya no tuve mucha suerte que digamos si se fijan alguna se queda de la negra no me la puedo creer dios mío no se me bugea me sale este jugador que a lo mejor pues alguien no ha usado y me lo podría recomendar o me podría decir qué tal va por la bola si es pero bueno yo creo que estos jugadores ya sinceramente no creo que los usen fíjense qué velocidad tiene fuerza explosiva muy buena también la penúltima tirada de esos 50.000 gps que me quedaban así que vamos a ver en esta ocasión que nos toca a una de las negras me quedé ahí es que sin personas ante dios mío que cerca andábamos aquí me sale otro balón plateado a una del balón dorado así que pues no tuvimos mucha suerte en que digamos y pues me vuelve a salir otro jugador aquí central en esta ocasión es phil jones del jugador del manchester united y ya sólo me quedaba una tirada más de esos 50.000 gps vamos a ver en esta ocasión qué fue lo que nos tocó pero lastimosamente me vuelve a salir otro balón plateado y otra vez a una del balón negro si se fijan lastimosamente no me hace el bug desgraciado me sale antonio valencia él es un pedazo de jugador este la verdad el ecuatoriano pero bueno pues a nivel 50 lo conseguimos y por si fuera poco si se fijan voy a hacer una combinación aquí para conseguir un jugador gratis ya que me salieron los cazatalentos completamente gratis para conseguir a este jugador si alguien nos tiene estos calentos cazatalentos pues le puede servir esta combinación primero que nada vamos a poner lo que sería efecto para conseguir un jugador de esos que están ahí bola negra crack allá arriba completamente gratis sin pagar nada sólo he ido guardando los cazatalentos y me los ha ido consiguiendo poco a poco ahora extremo izquierdo y ya pues seguirán haciendo una idea más o menos de qué jugador va a ser el que vamos a conseguir ya quisiera yo que fuera lo que sería marco reú pero no es liga italiana lo que voy a poner de cinco estrellas todos estos cazatalentos conseguir completamente en antes y se fijan es para conseguir a mertens lo vamos a conseguir gratis los otros dos jugadores que están ahí los tras los saques también sólo tienen que poner los mismos cazatalentos pero con de menos estrellas por ejemplo de bola plateada tiene que ser de tres estrellas o de bola de blanca tienen que hacer de una estrella así que pues si ponen a esos cazatalentos les van a salir los otros dos otros dos jugadores yo lo saqué antes de sacar a mertens para que me saliera completamente gratis así que pues en es posibilidad de un 33% de conseguirlo a mertens teniendo todos los cazatalentos obviamente te la puedes jugar si ya tienen las cinco los tres cazatalentos cinco estrellas pero es mejor conseguir a los otros dos porque te puede puede ser que no te salga y me sale mertens un pedazo de jugador que me gusta mucho a mí que me va a ayudar muchísimo la verdad porque a mí me gusta mucho este jugador y aparte tiene esa habilidad súper refuerza así que va a venir muy bien para los medios campo recordemos que viene a nivel 1 y bueno estos son los jugadores que logré conseguir en último momento con el representante de la de la liga inglesa nivel 50 y también a mertens que lo conseguimos completamente gratis y bueno pues como pudieron ver tuvimos muchísima suerte es increíble no me la podía creer con 50.000 gps logré conseguir dos cracks a la primera militarian y lo que sería mata son muy buenos jugadores no los he probado mucho porque es casi no he tenido mucho tiempo de jugar la verdad pero bueno tuve la suerte de conseguir a esos dos cracks obviamente pudieron haber sido mucho mejor pero con 50.000 gps conseguí dos bolas negras fue épico la verdad y de remate terminé ahí de completar con mertens que lo conseguí completamente gratis un crack que lo quería en mi equipo que me gusta que me encanta ese jugador así que pues ahí está ahora sí dios mío que me ha desgraciado por favor ya por favor hombre vamos a empezar con el volopening no prometo nada con este volopening porque se fijaron está muy complicado para mí conseguir un balón negro eso sí si consigo un balón negro garantizamos prácticamente que va a ser un crack y le vamos a presionar en 3 2 1 ya así que espero que me toque algo bueno y se viene el primer balón plateado que va a ser nivel 50 no está mal por esa parte pero es que está difícil este representante para mí por una parte creo yo que nos ha trolleado con a mí porque imagínense nos tiene todo el año farmeando gps para conseguir jugadores y todas esas cosas y ya cuando prácticamente tenemos a todos los que nos vienen a poner estos representantes de nivel 50 la verdad es que me siento un poco trolleado por parte de conami aunque yo creo que más que todo lo han hecho por el motivo de que ya se están terminando las ligas en todo europa así que pues creo que como un pequeño homenaje es que van a poner a todas las ligas a nivel 50 y eso está bien pero pues al mismo tiempo nuestro leer porque como en mi caso de comprar ver los de la liga española ya los tengo casi a todos me sale otro balón plateado dios mío este volopening no pinta muy bien que digamos vamos a tener mente positiva como siempre tratar de conseguir un crack pero la verdad lo veo muy complicado si se fijan 1.9 es muy difícil para mí aunque si me saliese en neymar o luis suárez o cualquiera de los cracks que les mostré me vendría de maravilla la verdad este me pondría muy contento porque pues imagínense a nivel 50 sería brutal vamos a pasar con el siguiente y también quiero que me digan en los comentarios si creen que valdría la pena que sí que hiciera un nuevo gol o perdí de este representante yo voy a seguir recolectando gps o prefieren que me lo guarde los gps para lo que sería dios se me pasa por una bugueta desgraciada sí carajo es impresionante 1.9 conseguimos balón en negro este jordi alba no me la creo dios mío pero qué demonios está pasando carajo que iba desgraciado lo volvemos a hacer es impresionante yo ya no sé qué está pasando sinceramente algunos dicen que tengo algún pacto con konami pero es que son desgraciados ni siquiera me conocen a mí ni siquiera saben que existo me sale jordi alba dios mío qué pasa es que yo cada vez me sorprendo más dios mío por suerte por cierto perdón en muchas gracias a todas las personas que me dieron mucho apoyo en el vídeo anterior ya que pues les mencioné que tenía un familiar enfermo por suerte y gracias a dios pues ya está mucho mejor mi familiar y estoy muy contento por eso y muy animado y gracias a todos ustedes por el apoyo que me dieron y la vibra positiva que me transmitieron todo eso la verdad es que me hizo sentir muy bien a mí y bueno pues gracias a dios todo ha salido muy bien y estoy muy contento ahora y más ahora que me sale jordi alba desgraciado que es un demonio de energeiser se viene al equipo nivel 50 una brutalidad no me la puedo creer dios mío es que es impresionante pero qué está pasando dios mío es que yo no entiendo sinceramente qué bien dios mío jordi alba es que me desconcentro totalmente porque me sorprendo con este tipo de cosas conseguimos otro crack ahí qué barbaridad dios mío bueno vamos a seguir gastando esos gps porque pues para esos velojes me los he farmeado para gastarlos y como siempre yo pues como sé que les encantan ver mis ball opening y ya saben la técnica que uso yo siempre es la de los ojos cerrados nunca veo le presionamos ya y gracias a esa técnica es que he conseguido muchos balones negros en esta ocasión se me pasan me sale otro balón plateado pero ya estoy más que satisfecho me salió jordi alba balón negro así que qué más le puedo pedir al gol open en el día de hoy muy contento y pasamos con el siguiente me dan un boleto de renovación de contrato y que me viene de maravilla para los cracks que tengo y yo creo que voy a los siguientes gps yo creo que este sería el último gol opening que haría de este representante yo porque es que no me conviene mucho que digamos muy bajas posibilidades aunque ya conseguí balón negro las posibilidades aquí no importan presionemos le ya vamos a ver se viene se viene balón negro no 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 bien perfecto balón dorado no está mal a ver si no sale un en sos y que me gustaría nivel 50 sería brutal creo yo no sale un jugador normal este que es como que se llama este dios mío que siempre se me olvida san jose media de 86 dios que pasada no me la creo es que es impresionante estos jugadores miren los números que tiene dios mío pero qué bárbaro desgraciado qué bárbaro metro 86 mide bastante bien buena defensa recuperación de balón me interesa este jugador miren esos números para un jugador que fue en esa posición brutal es la verdad no me la puedo creer dios mío qué buena pasamos con el siguiente me sorprendió este jugador la verdad obviamente a nivel 50 pues si ya no te sorprenden jugadores porque es demasiado paquete como dicen ay dios mío bien vamos a pasar con el siguiente a ver que está si conseguimos otro varón negro sería épico un neymar hay un luis suárez no no sé yo pero bueno sería demasiado ético presionemos le guía y desgraciado que te enredas mucho también y nos toca un balón plateado dios mío bueno no me quejo yo ya estoy más que satisfecho imagínense consigo a jordi alba consigo a esos dos cracks de la liga inglesa de último momento me quitarían y mata y de remate para cerrar con broche de oro con con de oro que en vez de gaseado por favor concéntate con broche de oro consigo a mertens que es un demonio la verdad si lo tienen yo se los recomiendo porque es que yo lo tuve en mi otra cuenta y es una brutalidad la verdad presionemos le entre estos uno ya carajo a ver balón negro se viene se viene se viene se me pasaron a balones dorados el dos negro ni se acercó otro balón de plata quien es este por lo menos es un jugador que tiene pues ahí animación vamos a ver que ni lo conozco y quién es de dónde ha salido soriano se llama bueno de italia es el desgraciado lo agregamos a la plantilla y ya se me están terminando los gp dios mío bueno pero como siempre yo ya he cumplido la verdad siempre digo de casi abre 100.000 gps y te sale un balón negro ya te debes de sentir más que satisfecho además yo tenía un 1.9 por ciento posibilidades de bola negra y me sale un gran persona molía así que pues qué más puedo pedir yo dios mío en otro balón plateado era de esperarse la verdad no me siento muy sorprendido que digamos y es que te ni se mueve este no esté valgrano este te enseñan el jugador de una ay dios mío pues baja la plantilla me vas a servir para farmear o qué sé yo para la experiencia para mis otros jugadores y bueno pues la última tirada del día de hoy la última oportunidad quemamos nuestros cartuchos depositamos nuestra toda nuestra confianza aquí nuestra mente positiva que nos va a salir algo a ver le vamos a presionar ya vamos a ver por lo menos que sea un balón dorado iba a decir pero bueno me sale balón plateado dios mío que barbaridad que lamentable portero no por favor no jordi más y dios qué barbaridad nivel 50 y es que este desgraciado no llega ni a media de 80 con un nivel 50 que bárbaro que si es que no lo vendo porque es que me puede volver a tocar me dan puntitos de experiencia y que se los voy a dar a mertens para que vaya subiendo de nivel ya saben que está en nivel 1 pero bueno muy contento con el volumen y del día de hoy qué más le puedo pedir yo a conami imagínense que tengo mucha suerte me ha ido muy bien en los últimos por opening primero en el anterior tres balones negro ahora me salen de último momento esos dos balones negros ahí que no me los esperaba para nada luego ahora ahora no tenía mucha confianza me sale un balón negro también jordi alma en nivel 51.9 por ciento de bola negra así que pues imagínense que más no me puedo quejar es que estoy más que satisfecho la verdad pero bueno si ha sido el volumen del día de hoy espero que les ha gustado si es así pues no olviden apoyarme con un like suscribiéndose a canal sea un